Hola que tal amigos, bienvenidos a una emisión más de calendario deportivo por la pantalla de canal 2 y las redes sociales de soldini tv pero antes de comenzar el programa le damos la bienvenida a todos los anunciantes que nos apoyan programa a programa andina s a líder en distribución cumple 40 años comercializando comestibles bebidas y productos de limpieza marcas de primer nivel y de conveniencia llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas distribuidora andina sociedad anónima casa central batley ordóñez 2415 rosario sucursales casilda santa fe y paraná asesoramiento y ventas 341 56 80 100 por retiro en sucursal importantes descuentos los y 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 muy bien como siempre gracias a todos los anunciantes que están compartiendo con ustedes sus productos y darse a conocer a través del mismo ahora vamos a comentarle entonces de qué se trata el programa de hoy vamos con una partecita más la última parte de lo que fue la entrevista que realizó carlos barulich en los caminos de la vida a josel bisutión vamos a tener una también unas imágenes de un maratón que se hizo en homenaje a maxi que se recorrieron 500 kilómetros y también pasaron por la localidad de soldini una un fichaje en el club liceo también del año 2011 y por último vamos a tener un partido no es un partidazo pero si es un partido como para que ustedes lo puedan ver y disfrutar de las distintas categorías que tenían el club liceo argentino allá por los años 90 ahora vamos entonces a lo prometido vamos a la primera parte de este programa se trata de la segunda parte de la entrevista que realizó carlos barulich a josel bisutión nos va a contar su amistad con enzo francescoli que la realizó cuando incursionó en river plate su paso también por los distintos clubes de la argentina y en la última parte nos comenta su incursión en el fútbol ecuatoriano del cual es por supuesto muy reconocido por uno de los clubes que en su momento participó de competencias internacionales y hoy está un poquito complicado en cuanto a su permanencia como institución vamos entonces a esa entrevista realizada en el año 2018 2018 y bueno y con francesco libre buen tipo no buena gente muy buena él y su familia porque imagínate que en el primer año no tiene auto entonces yo paré pasé a ser el chofer de él entonces venían los padres venía el hermano yo tenía que ir a al parque a buscarlo o como era la novedad de river es llevarlo a todos los canales porque todos los reportajes que eran para él te imaginas que no fue su mejor año ese primero no 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 era fácil para river es una situación complicada de river en general en lo económico yo tengo una anécdota el técnico era estaba josé baraca baraca y después tuvo dominici y pero fue un año malo fue el último año de aragón cabrera y al año siguiente vino santili y cambió todo y te cuento una anécdota nosotros como es un partido con ferro y termina el partido y se agolpó gente para pegarle y tuvimos que nosotros salíamos para el estacionamiento al auto y tuvimos que volvernos para pegarle a francesco ali hincha de river sí sí lo insultaban sí sí increíble el día que el día que debutó vos jugaste con huracán con huracán sí 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 es decir bueno compartiste además en el campo de juego con él el campo de juego sí sí viajes me fui a carnavales a uruguay partido de la selección uruguaya entraba el vestuario no no éramos como hermano la verdad muchas cosas después del partido por ejemplo de la selección se juntaban en una casa a comer los jugadores y yo estaba sentado con ellos como uno más en van de 7 más goles que no creo no sí bueno pero a ver van fin lo que me dio tuve dos años y medio vos te afianzas jugás en tu posición que era yo ahora volante derecho yo soy una primera siendo suplente en negro gallego y cuando me agarró cubilla chirola ya sale se había lesionado y me empezó a usar de un cuarto volante suelto y yo me acuerdo de una nota de la capital donde tenía todas las camisetas el 7 el 9 el 10 y el 11 o sea yo jugaba en distintas posiciones menos la posición que quería jugar y cuando juego en banfield que salimos campeones y juego todo el campeonato de 8 caras jugaste tu posición exactamente entonces yo creo que el jugador también puede suplir de vez en cuando una posición porque son todos los equipos juegue de 10 pero la surda la tengo para caminar nada más en huracán también mucho exacto en huracán estuve dos años también y bueno pero teníamos buenos jugadores yo tenía morres y el turco garcía todo iglesia claro al gallego basque que era de boca que después se mató bueno en argentino juniors con quién estabas allí y bueno estaba con los seis jugadores de boca de claro marita sanar culi claro estaba paculli negro carrizo ayes cargoso a mí me tocó jugar el partido contra san lorenzo en la cancha de ferro que le ganamos 1 a 0 y bueno ese fue al descenso cuando descendió san lorenzo exactamente así que pasculli era mirá vos yo pasculli me lo hacía más acá pero no claro tiene sucedido no claro estaba ahí sí sí estaba pedro pasculli mundial 86 angeletti hinchas dirigentes y gente del audaz octubrino en la ciudad es machala machala después vamos a hablar de este club sos ídolo ahí sí sí bueno ahí me pasaron cosas rarísimas la gente me sacaba en hombros y me llevaba hasta mi casa vamos a hablar ahora entonces para qué lo vamos a hacer esperar a los amigos de ecuador que nos están viendo una coincidencia es decir yo llego ahí en junio había salido campeón con banfield banfield había prometido comprarme comprarme el pase y no lo hicieron entonces yo me enojé tenía un técnico amigo justo el gobernador de la provincia del oro que es a donde está machala necesitaba un volante y bueno y todo a través de la revista estadio un periodista ellos se manejaban así le dicen al gobernador tengo este jugador el gobernador dice bueno yo te llamo media hora a los 10 minutos volvió a llamar y dice cuál es el de la revista el que tiene el que salió figura sí ese bueno listo lo quiero pues está ahí sí está acá le hice un pedido para no ir y te dijeron que sí me dijeron que sí entonces llegó a machala y en junio y en diciembre jugamos el último partido con filan banco filan banco bueno y entró filan banco a la copa libertadores nosotros tenemos que haber ganado el partido y empatamos y bueno y toda la gente de esa ciudad relacionó le ganamos barcelona dos veces locales ganamos a todos los equipos nacional al ml y todo lo relacionado conmigo es decir como que todo tuve que ver yo tanto es así que salí elegido el mejor extranjero del campeonato y vos sabés que en ecuador que si yo van paraguayo uruguayo brasilero bueno ellos en cinco meses logré que este equipo que era un equipo chico que sería imposible hace de cuenta que racing de córdoba acá bajo la copa libertadores y bueno me pasó eso y la gente 30 años después me sigue recordando bueno de pasarte muy bien hay buena gente en ecuador si no te digo es decir es todo como contigo portas porque si nos pasa exactamente uno y es así uno recoge cosecha lo que siembra y es ahí no hay tutía es así si te portas bien se van a portar bien con vos escucharme 30 años después no puede suceder esto que un periodista me llama y me dice mira la gente quiere que que vengas eso es el ídolo del club y el club está por desaparecer que yo sé lo que me pasó en ese momento cuando yo estuve allá que te lleven a tu casa te depositen en la puerta de entrada yo subía tres pisos y le regalaba la camiseta no ocurre le ganamos un partido al barcelona entraron a la cancha y me hicieron dar una vuelta en el anillo atlético no pasa qué momento de felicidad en ecuador un lugar y sospechado para vos cuando empezaste a jugar al fútbol si no lo conocía yo esto no no lo digo habitualmente pero digo se te nota en la cara tenés dibujado el buen tipo en la cara vos por eso soy muy querido en todos lados mira yo a ver tenés a tu viejo de espejo siempre y mi viejo me falta hace 15 16 años y no tenés una persona que me hable mal de mi viejo y yo quiero que a mí me suceda lo mismo es cierto no quiero que nadie diga che este me debe che este che este no si puedo ayudar ayudo si algo lo puedo hacer lo hago y la vida es eso no te llevas nada primer corte comercial en el programa calendario deportivo nos encontramos por supuesto en el segundo bloque con mucho material por eso les digo no nos dejen porque tenemos mucho para ofrecerle todavía andina s a líder en distribución cumple 40 años comercializando comestibles bebidas y productos de limpieza marcas de primer nivel y de conveniencia llegamos a todos los comercios minoristas y distribuidora andina sociedad anónima casa central batley ordóñez 2415 rosario sucursales casilda santa fe y paraná asesoramiento y ventas 341 56 80 100 por retiro en sucursal importantes descuentos farmacia longui atención personalizada todos los días para mi obras sociales prestadores todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición estamos de turno del 17 al 21 de mayo farmacia longui a tu servicio san martín 1426 soldini teléfono 490 1413 estamos juntos en cada etapa de tu vida cuidando lo que realmente importa y pam salud medicina prepaga materiales para la construcción gagliardini cañerías para agua y gas cerámicos sanitarios grifería membranas repuestos y accesorios aceptamos todas las tarjetas brasil 355 soldini lautaro cerrajería dale a tu familia la seguridad que merece comunícate con gastón al 341 26 24 999 o con claudio al 341 69 29 875 brasil 391 soldini horarios 8 a 20 y urgencia las 24 horas imagínate un lugar donde encontrás todo para vos y tus chicos bluma lo hace posible librería juguetería marroquinería gran surtido y calidad vení y comprobalo bluma ribadavia 656 soldini 341 24 70 238 bernabé ya peyú 1833 pérez todas esas historias pasan en un mismo lugar y vos dónde querés que pase tu historia amfa electricidad una empresa familiar dedicada a la venta por mayor y menor de materiales eléctricos alumbrado público iluminación y construcción eléctrica de hogares stanislao lópez 188 soldini 4 90 18 82 en este calendario deportivo vamos recorriendo estos 30 años yendo de año a año no por supuesto siguiendo de alguna forma lo que es un calendario de por sí sino que vamos a ir recorriendo distintas etapas de lo que fue la programación que tuvimos durante estos 30 años como les decía en soldini tv ahora nos vamos a ir a un maratón que se realizó eran 500 kilómetros en homenaje a maxi o para recaudar fondos a favor de maxi es una iniciativa que han tenido algunos vecinos y soldini por supuesto las calles de soldini no estuvieron allí aparte de esta conmemoración y así lo vivimos en ese momento en el año 1994 a ver si recuerdan estas imágenes las calles de soldi Gracias por ver el video. 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 Y lo puedes ver entonces en pantalla a través de Facebook, Instagram y YouTube, nuestro canal exclusivo de YouTube, donde no solamente puedes encontrar todo lo que ha acontecido acerca de estos últimos programas, tanto de pasado presente como de calendario deportivo, sino recordando los otros programas que estuvimos produciendo a través de Soldini TV. Ahora la propuesta es ir al último corte comercial y ya vamos a la última parte del programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rossi. otra vez Buccolini. El remate que cruza toda el área se va a ir por el otro costado es lateral para Liceo. El tiro libre. Chapelo rechazó de cabeza Mancilla otra vez para Chapelo. El árbitro dice que ha terminado el primer tiempo en la categoría 87. Liceo cero. Esportivo de Álvarez cero. El segundo tiempo. El segundo tiempo ya mueve el conjunto de Liceo. El segundo tiempo ya mueve el conjunto de Liceo. La pelota viene para López. López quiere tocar para Rossi. Segundo tiempo en la categoría 87. Cero a cero. Verón que la cruzaba para Mancilla. Va Mancilla. Qué peligro cuando ataca Mancilla. Pero bien ironia en la marca. Ahora recupera Buccolini para Esportivo. El toque para Mancilla. Va al número 7. A la marca va López. Le queda para Gigena. Gigena que saca hacia adelante Buccolini que no puede. Viene para Chapelo. A ver Chapelo. Medina que rechaza. Ataca otra vez Esportivo. Mancilla. Qué peligro. Está Verón en el área. Se arroja bien a los pies. La pelota en la mitad de la cancha. Tiene Chapelo. La jugó para Rossi. Va Rossi. Vamos Franquito. Por el medio. Pica Chapelo. También Martínez. A ver si puede con Medina. Lo eludió. Va Rossi. Medina que se recupera. Sigue Rossi. Cruzó la pelota. Rebota un defensor. El remate de Rossi. Está Chapelo para el gol. Está. Está. Hay infracción contra el arquero cuando convertía a Chapelo. El primero. Había una mano, dice el árbitro. Tiro de esquina para Liceo. Anticipó Verón. Corre López. Se la llevó Verón. Va con todo el ataque. El equipo deportivo. Pelota para Buccolini. Va Buccolini. Acompaña Mancilla. Va Buccolini. Si gana la velocidad puede ser. Va Mancilla. Sale Borgiani. Atento el arquero de Liceo. Rechazando esa pelota. Pez. Ganó López. Se la llevó Mancilla. Ahora va a rechazar. Sacaba Moreno que ingresó en este segundo tiempo para el conjunto de Liceo. El tiro libre para el esportivo. Le pega a Salinas. Hay peligro para Liceo. López que deja correr. Gijena también. El saque de arco para el conjunto local. En el área para Chapelo. Cortó Oliva. Justito. La saca ahora Salinas. Levantó la pelota pero quedó para López. A ver si puede acomodar López. López de nuevo. Queda para Chapelo. Está en el área. Está, 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 está. Le pudo dar a la pelota. Saluso. Arrodillado. Se queda con el balón. Gijena jugando para Chapelo. Cortaba. Ahora la pelota quedó para López. El remate. El saque de arco. Oliva. Le quedó para Rossi. El remate al arco. Saluso. Responde bien el arquero esportivo. Salinas que rechaza. Le queda para Mancilla. Martínez. López. Salinas. Hay fracción. Tiro libre para el esportivo. Llega Verón. Borgiani que sale con el pie. Le queda para Moreno. La saca López. Salinas que llega Martínez. Que marca. Va a llegar Rossi. Va a franquito. Terminó. Terminó. El partido. La categoría 87. Elíseo cero. Esportivo de Alves cero. Fue empate en partido parejo. Bueno como siempre. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Compartiendo esta media hora de programa. La próxima semana continuaremos ofreciéndole todo el deporte que ha acontecido en estos 30 últimos años. En Soldini y la Zona. Cuando decimos Soldini y la Zona es verdad. Porque estamos recordando los equipos de la localidad. Y también todos los que participaban en la Liga Figro. Y en otras por supuesto ligas. Que tuvimos la oportunidad nosotros de transmitir. Nos encontramos el martes. A las 23 horas por Canal 2. Y si no nos podes ver. Estamos los viernes a las 16 horas. Y en cualquier momento los podes ver a través de las redes sociales de Soldini TV. Gracias. Y hasta el próximo martes si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!